Señor juez, estaba esperando el camión cuando de pronto este señor se subió a la banqueta y ¡pum! con todo y coche. Y todavía me dice, ¡cuidado! Sí, porque iba yo para atrás, porque me quedé incrustada en un árbol. Le juro, señor juez, que fue sin querer. Es que no traía yo frenes, se me chorrearon y luego el volante tiene mucho juego. Bueno, ¿y por qué no trataron de arreglar este problemita allá afuera por su lado? Pues ya, ya lo estábamos... digo, ya estábamos arreglándonos cuando llegó la patrulla y nos trajo que porque usted quiere hablar con nosotros, ¿qué quiere? Bueno, pues, usted dice si lo acusa. Claro que sí lo acuso. Si me paga los gastos médicos y el traje que tenía dos puestas... Sí, la de su abuelita y la de su papá. ¿Por qué cuántos? Mil trescientos pesos del traje y mil para gastos médicos. ¿Mil trescientos pesos por esas garras? Pues, ¿qué de qué son o qué de pelo de ángelo? Es inglés. Pues lo han de ver deportados de hace veinte años porque parece de Macasaga. ¿Duda usted de mi palabra? No, dudo de Macasaga. Y luego mil pesos de gastos médicos. ¿Qué quiere usted? ¿Que lo recudeben a escamas? ¿Que le ingestemos pelo? ¿Qué? ¿Qué gastos médicos? ¿De qué? ¿Qué le pasó? Si se ve que usted se cayó de chiquito. Bueno, pues... Eso es lo que pide el señor. Sí, pues... Y ya sabe. Dos mil trescientos pesos o la cárcel. No, pues mejor déme los dos mil trescientos. No se haga el chistoso. Dos mil trescientos pesos de multa o un mes de cárcel. ¿Sabe qué? Todo pasó, yo creo, por las luces. Permítame hablarle a un padrino mío. ¿Qué? ¿Él este va a arreglar la cosa de las luces? No, este es que es electricista y a lo mejor le cambia los fusibles. Voy a hablar con mi papá. ¿No tiene usted veinte centavos diarios que me presté? Veinte centavos hasta con esos. Tengo y hable, ándele. ¿Y tiene usted papá? Afortunadamente. Voy a tener que fingir la voz porque si no, este maldito. Mostachón no me va a creer. Bueno, casa del señor Mostachón. Por favor, dígale al señor que de parte del licenciado Espinosa Iglesias tuvo un pequeño percance automovilístico y se encuentra aquí en la quinta delegación. Aquí en la calle de Violeta, sí, por favor. Que se puede venir urgentemente, ¿eh? El señor Espinosa Iglesias lo está esperando. Hasta luego. Si le digo que soy yo, no bien. ¿Sí? ¿El señor Espinosa Iglesias está aquí? ¿Por qué se tardaste tanto, mamito? ¿Se vendiste en caldo o qué? ¿Verdad? Apenas oíste que era el Espinosa Iglesias y se te hizo chiquito, ¿verdad? ¿Eras tú, entonces? Claro que soy yo. Bueno, ¿y ahora qué pasó o qué? Bueno, pues pasa una cosa que el señor se subió a la banqueta con su automóvil y atropelló a este caballero. Ya, caray. Bueno, ¿y yo qué vela tengo en este entierro o qué? Pues, ¿cómo qué vela? Pues, tú eres más bien el culpable. Tú y tu triste amigo ese que me ensataron los dos en el triste bote, ese que me vendieron, que parece tanque. Tenía un juego en la dirección. Pues, ahí está. Te venden un carro con todo y juego y no te lo cobran. Y te enojas todavía. Pero juego dice que se dan muchas vueltas y las ruedas no obedecen. Me metí el fin, se me chorreó hasta rompí la lámina, que estaba toda poscaguada ahí por la oxidada y me rasgué todo el salón. Me llevé aquí al señor. Ya ves, por no tener cuidado, ¿cómo no se te van a chorrear los frenos? Pero es que me subí a la banqueta. Fue cuando agarré que ayúdame al señor. ¿Eso no te dice nada? Pues, sí, que eres un salvaje, irresponsable. ¿Cómo te atreves a subirte a la banqueta en coche? Pero, pero, yo no me quería subir, se me chorreó y se me torció toda la dirección y fue cuando le destrozó el esmojín aquí al señor. Necesita dos mil trescientos pesos ahorita para pagarle los daños y perjuicios aquí al señor, al atrapallado. De momento, no sé a quién se los puedas pedir, déjame ver. Déjame consultarlo esta noche con la almohada, yo mañana te digo, permiso. Pero, pero, ¿cuál almohada? Sí, esa triste almohada que tiene, está rellena de las plumas de tu abuelito de piel roja. Eso no te va a decir nada, se engendro del mal. ¿Cómo lo que le dijo? No, a usted no, no me la cambies, yo con usted me respeto, señor, pero, este, señor, yo no he de descansar, triste arpía, hasta que no te veía yo en un circo. A ti te estoy diciendo, Mastachón, no he de descansar hasta que no te veía yo en un circo convertido en hombre serpiente y diciendo, por una maldición del Mastachón, me convertí en culebra. Y desde entonces me arrastro. ¿Y luego tú qué le contestaste? No, ningún qué le contestaste, es un mensaliente mío. Y si bien no hay, a lo mejor te arrastras. Pero ya te he de llevar, te he de llevar en tu mirupita. Métame en la cárcel, señor juez. Por favor. Yo de aquí de este mano, ya puras leguminosas cotiledones. ¿Qué es eso? Puras amas. Bueno, ya, ya está bien, ya está bien. Señor juez, yo me hago cargo de toda esta situación. Si el señor me tiene confianza, que me sirva a acompañarnos, por favor. De alguna forma vamos a llegar a algún acuerdo. ¿Está usted de acuerdo? Por Dios, mostachón. Lo veo y no lo creo, de veras, mosta. Condenadote, ¿tú crees que te voy a dejar aquí a tu suerte? Pues sí, es que... Bueno, está bien, entonces aquí el señor acepta. ¿Acepta? Claro que acepto. Muy bien, perfecto. Entonces, este, está usted libre. Muchas gracias, señor señor. Entonces era todo lo que me quería usted decir, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, vámonos, vámonos, ya. Ya, vámonos. Nos lo sabíamos. Hay que darle esto a una solución salomónica, por favor. Gracias, mosta. Hasta luego, señor juez. Que Dios quiera y llegue usted a vivir la edad que representa. ¿Solución salomónica? ¿A esto le llama solución salomónica? No pasa nada, hombre. Ya que no hay dinero, la única forma de dejar tranquilo ese pobre señor es dejarlo que se desquite. Así está, hombre. Parece como... como una venganza así italiana de película. Ándale, ahí nomás. Pero, pero... ¿Cómo se va a vengar si el señor... Órale, joven. Nomás un razoncito, ¿eh? No me lo vaya a lastimar porque no lo tengo en el Seguro Social. No hace nada, hombre. Es que se desquite, pobrecito. Pobrecito, si el señor ya vivió, ya está más para allá que para acá. Yo todavía no he vivido, man. ¿Y ahí quieren, me quieren atrapallar? Tú nomás cierra los ojos. ¡Ora! ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! Ya bajé la guardia, es por demás seguir luchando. Hoy lo he decidido, yo me marcho de tu lado. Hace tiempo que cambiaste, que para mí ya no eres la misma. Nada de lo que hago te complace, todo lo que digo te lastima. Me voy de aquí, para que puedas vivir sin mi tranquila. Para que busques, con quien sea, rehacer tu vida. Me despedí, y vi que mi partida ella no entendió. Pues preguntó, pues preguntó, y yo en ese momento no le di explicación. No fue por mí, fue por ella que yo tuve que partir. Me había ya dado cuenta, que hiciera lo que hiciera, conmigo no era feliz. Y es que ya, miré sus lindos ojos hacia este volar, y vi que su sonrisa ya no era tan sincera como días atrás. Y es que ya... Y es que ya...